El 52%, más de la mitad de los desempleados españoles, llevan más de un año sin encontrar empleo. El 37% más de dos años. De ellos, uno de cada cuatro están entre los 45 y los 55 años. En el caso de las mujeres, las dificultades para volver al mercado laboral se agravan. Es especialmente dramático en las edades más avanzadas y sobre todo en las mujeres. Hay 300.000 mujeres que están entre los 45 y los 60 años que llevan más de dos años en el paro. Por lo cual, sería muy difícil que se reenganchasen al mercado laboral. Porque además, en estas edades, el problema que tienen es el salto tecnológico, tanto mujeres como hombres. Uso reclama un plan de formación específico para que esas personas adquieran conocimientos digitales. Piden además medidas contra el fraude de la temporalidad. Hay que luchar contra esa práctica fraudulenta, ese abuso de la temporalidad que se da en nuestro país. Porque, fijaros, temporalidad implica inestabilidad en el empleo. Inestabilidad en empleo implica menor productividad. Y, por tanto, todos salimos perdiendo. Actualmente en España hay 1.200.000 personas en paro desde hace más de dos años, preguntándose cuándo volverá a llegar su oportunidad.